la palabra educación tiene un gran peso en diversos espacios cuando se habla de problemas sociales la palabra educación se usa como un comodín para hablar de soluciones como si la educación fuese la cura a cualquier problema por el otro lado al mismo tiempo la educación es fuertemente criticada en la cultura popular como la raíz de graves problemas de toda índole en medio de un mundo cambiante en donde incluso la niñez comienza a desaparecer la educación se enfrenta a una crisis que va más allá de lo que pasa dentro de sus aulas en este audiovisual no sólo se tocarán los problemas más profundos de la educación en el mundo también se abordarán las posibles soluciones en los trabajos de crítica a la educación se suelen criticar los medios cosas como la tecnología las técnicas el modo en que se ven las instalaciones la forma de calificar etcétera pero el principal problema de la educación es su fin su objetivo su sentido de que sirve acelerar y mejorar los procesos de aprendizaje cuando no está claro para qué se aprende cualquier respuesta tendrá profundas consecuencias e implicaciones en el mundo se podría decir por ejemplo que la escuela está ahí para formar a los trabajadores del futuro que la escuela es una forma de mantener a flote el pib de un país pero como recalcó nail postman en el caso de eeuu denega esa realidad un sistema educativo lleno de problemas no necesariamente lleva a la pobreza a una nación tal es el caso de eeuu un país con un sistema educativo repleto de diversas contradicciones pero que aún así tiene uno de los productos internos brutos más envidiables hay que comprender que la escuela es sólo una parte más del complejo tejido social pero eso sí es una porción de un peso considerable pues sus maneras y sus resultados crean la idea de inteligencia de verdad del conocimiento válido de lo que es falso y hasta la noción de lo que es el correcto desarrollo de una persona todo eso puede alterarse simplemente dándole un sentido sin duda alguna es un poder gigantesco en la actualidad la escuela es principalmente vista como un escalón social y económico y esto lentamente le ha dado la visión de que simplemente un trámite más para conseguir un empleo los esfuerzos por hacer más empática cooperativa y humana a la escuela están condenados al fracaso si al final su producto principal será engullido sin más por el mercado competitivo laboral por un factor las escuelas que no se sometan al régimen competitivo generarán estudiantes que bien pueden poseer conocimientos y habilidades en su campo pero que carecerán de competitividad para lograr conseguir un empleo esto generaría una sequía en tales campus pues no cumplirían con el punto de dar empleo hagamos una pregunta necesaria si la escuela perdiese su capacidad de expedir documentos necesarios para trabajos bien remunerados seguiría teniendo acaso estudiantes respuesta probablemente sería un no en otros tiempos sería un sí la educación es un asunto que ha cambiado bastante no siempre fue lo que es hoy sus formas prototípicas eran vistas como un deber moral y hasta religioso en el caso de los protestantes quienes vieron a la imprenta como una herramienta divina durante mucho la escuela poseyó el estatus de casa de conocimiento y el libro fue su base preferencial a la llegada de la tv y el internet del conocimiento o mejor ya la información está en todos lados la escuela ya no es vista como el único espacio de formación por tanto la escuela ya está en una crisis existencial donde su papel como educadora se cuestiona y se tambalea lo que nos hace preguntar existe una posibilidad de que la escuela en realidad desaparezca tal y como se conoce hoy existe la posibilidad de que la institución educativa se disuelva hacia la individualización esto respondiendo a las críticas y exigencias que recibe con respecto a los estudiantes y sus diferencias de aprendizajes e intereses si la escuela es incapaz de satisfacer las necesidades de estudiantes inclinados a la música y de otros inclinados a la ingeniería puede verse internet como una herramienta viable para reunir cursos especializados con personas de diferentes latitudes así como un tipo de red social como un tipo de aplicación más una uberización o mejor dicho individualización de la escuela esto se podría hacer justo y lo único que haría falta serían permisos para poder expedir licencias títulos y demás que fuesen reconocidos por entidades laborales especulando más a futuro en una economía post trabajadora donde los humanos están relegados de sus cargos y obligaciones por la automatización la escuela con su actual objetivo no tardaría en decaer pues su eje no es el conocimiento sino su monopolio sobre la calificación y descalificación del conocimiento con fines netamente laborales la escuela también ha ido perdiendo su suelo en la condición post moderna sin relatos que le den un sentido a las masas y a los gobiernos la escuela pasa a ser una herramienta que está ahí porque no hay otro sistema para controlar y regular el conocimiento como su aplicación siendo así queda a merced del culto al individuo y de la filia a la técnica con sus consecuencias como la adultización de los niños quienes no sólo afrontan el fenómeno del bullying sino la entrada de la competitividad y las presiones multitarea a su mundo llevando padecimientos adultos a los niños y jóvenes estrés depresión ansiedad y hasta padecimientos mentales se ve como positivo que un niño pase por una formación rigurosa que le dé ventajas en una competencia utilitarista donde la filosofía y los conocimientos técnicamente no monetizables son dejados de lado filosofía y humanidades su lenta degradación desaparición y o enfoque a la productividad evidencian a la escuela como una institución que propicia la creación de trabajadores y no de ciudadanos o individuos éticos esto porque en la condición postmoderna la idea del ciudadano como un ente responsable de un espacio que comparte una identidad con quien le rodea así como la idea de una ética es puesta en duda incluso se les puede considerar como formas de opresión o de control de la llamada y poco reflexionada libertad individual porque en la condición postmoderna todos los caminos con excepción del individualismo extremo y la técnica carecen de sentido o al menos de una base que lo sustente aquí la escuela tiene un simil histórico cuando la iglesia perdió su monopolio sobre su credo por medio de la imprenta perdió a su vez una cantidad de poder masiva de la que nunca se recuperaría ahora que la educación ha perdido el monopolio del conocimiento su autoridad de importancia se difuminan gradualmente en palabras del escritor y pedagogo neil postman cuando un profesor incentiva la adquisición del conocimiento como si fuese un producto más también incentiva la desaparición de su propia profesión y es que el problema fundamental de la educación es una duda que varios niños y jóvenes se encuentran sin darse cuenta a medida que se enfrentan a la estructura educativa la pregunta es para qué estudiar sin un motivo ulterior los pizarrones electrónicos la internet las conferencias y las aulas se vuelven netamente un entretenimiento a veces estresante para quienes sólo les queda trabajar con el mismo sentido con el que estaban estudiando ninguno si la escuela no está ahí para hacer mejorar las condiciones de las cosas como del quehacer social se depreda a sí misma pues pierde su utilidad y su legitimidad para formar mentes varios pedagogos han reflexionado sobre el verdadero peso de la educación y sobre cómo explotar el potencial de la misma puede salvarla y llevarle a alturas inalcanzadas por poner un ejemplo paulo freide ejerció y no sólo expuso la idea de que la educación está para que las personas se entiendan y cambien su entorno al enseñar a campesinos a leer con métodos que incluían nociones políticas básicas vaya básicamente les enseñaba la idea de la pertenencia de su entorno al mismo tiempo que les enseñaba a entenderlo este tipo de enseñanzas no suelen estar presentes en los currículums pues se opondrían a la fragilidad contemporánea del empleo y sus exigencias como la movilidad y la maleabilidad mental actualmente el modelo preponderante educa centrándose en las competencias en general alumnos competentes para ejercer roles soluciones y órdenes en diversos escenarios esto no necesariamente involucra la reflexión así como otras actividades críticas o de cuestionamiento se centra en lo que es medible y cuantificable aquello que puede medirse con exámenes estandarizados como se dijo al principio este tipo de nociones tan básicas son principalmente ignoradas por críticas que se centran más en problemas derivados de las contradicciones de la libertad individualizada que en problemas comunales nacionales o hasta mundiales básicamente la educación se vuelve algo que está ahí para el individuo no para algo más en concordancia con las apreciaciones de varios autores la escuela no tiene un público la escuela crea al público si no puede de alguna manera u otra imponer una visión sobre lo que es deseable en un sujeto entonces está condenada a desaparecer no se debe dejar de lado los nocivos efectos de una sociedad completamente desindividualizada donde las masas pierden su capacidad de elegir pero tampoco hay que dejar de lado los de una sociedad súper individualizada donde aún habiendo capacidad de elegir el poder político de la unión y o la cooperación es escaso si la escuela no tiene una visión sobre sus posibilidades a largo plazo entonces carece de sentido para qué llevar educación a los lugares pobres del mundo porque enseñar matemáticas a un futuro gastrónomo o diseñador si no es por la creencia de que el conocimiento no mejora sólo la posibilidad laboral o las habilidades sino mejora la humanidad misma nail postman plantea esta solución en su último libro construir un sentido para la educación uno que puede englobar a las personas y sus diferencias sin dejar de tomar en cuenta las mismas sin caer en la contradicción de creer que las diferencias se zanjan a sí mismas un sentido posible recae en el humanismo global la narrativa de la tierra como el verdadero hogar de los humanos la propuesta es ver a la educación como una herramienta que lucha en favor de la sobrevivencia de la humanidad ante sí misma y luego ante el cosmos una sobrevivencia digna y con identidad no una sobrevivencia desesperada si se atalece con la meramente a su valor monetario es económicamente lógico que decaiga pues un título o un doctorado cada vez amerita sueldos menos sobresalientes a cambio de varios años de preparación pero como es intuible un proyecto de tal calibre requiere un esfuerzo que trascienda a la escuela esto no significa que no pueda surgir en el aula pero sí que debe de llegar más lejos de sus paredes por tanto no se trata de exigir a los maestros que sean serviciales con los alumnos o a los alumnos ser volubles y sumisos ante la voz del profesor tampoco es una cuestión sobre si hay o no wifi en el campus sino sobre el papel que juega al final la educación tras delimitar un objetivo entonces se pueden enfocar los esfuerzos hacia una dirección no es que esto vaya a solucionar todos los problemas de golpe sino que brinda una oportunidad de que las soluciones particulares de cada problema pequeño no choquen unas con otras y a su vez que la escuela como institución no prosiga degradándose en su legitimidad como institución formadora de las mentes de los futuros pobladores del mundo la escuela es un cosmos aparte una pequeña dosis de sociedad que muestra los grandes y variados muros físicos culturales y sociales entre las personas en algunos espacios la preocupación es conseguir wifi más rápido en otros un proyector funcional y en algunos más simplemente agua potable sin embargo la pregunta para qué estudiar es una inquietud compartida en un mundo que de momento pareciera ser más efectivo compartiendo sus problemas que sus soluciones es importante que esta pregunta para qué estudiar se haga y se haga una y otra vez no sólo en las aulas sino además en los coloquios en las conferencias en diversos espacios que logren llegar a esos que día a día hacen la escuela hablo de los alumnos y de los maestros pero a su vez también de los padres de las madres de los hermanos mayores todos esos que de alguna manera u otras se involucran en el desarrollo de las mentes del futuro si te ha gustado este mini documental compartirlo sería de gran ayuda este vídeo fue elegido por los patreons que hacen posible este canal se despide esquizofrenia natural la realidad es frágil